¡Hey! ¿Qué pasa compas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de su compadre Maldos Compas, el día de hoy les traemos el videazo de los noodles más picantes O bueno, ya no de los más picantes porque ya salieron nuevas versiones De que si picante por no sé cuánto, que si unas bolsas negras y todo ese show Pero pues ahorita les traemos los de la bolsa roja ¡Listo! Regresé Les traemos los de la bolsa roja porque ayer que fuimos a hacer la despensa al Walmart ¡Suscríbete! ¡Hasta algo! ¡Está mal, chicos! Pues les traemos los de la bolsa roja esta, pero según los más picantes A ver si es cierto, porque nos ponemos mucho picante y no sabemos si se piquen Entonces, como lo han visto en los strips, ahí le andamos echando a todo, pues, a la sabanera Y pues a ver qué onda, ya después vamos a intentar probarlos de la bolsa negra Pero pues primero, pues primero por lo más leves son, a ver si es cierto que piquen ¡Ah, güey! Porque igual y no, si está ácido Ácido Yo siento que saben como a los taquis Yo siento que saben así, entonces no creo que llegue a picar el miedo Pues sería, es cuestión de probarlos, así que Mientras no se ve ese chile que cuando vas al baño ya lo sientes Tengo un poco de experiencia en ese terreno Ajá, o de ese chile Ajá, o de ese chile que te pica bien feo aquí en la garganta No, y te provoca una tos bien fea Eso sí, pican de una manera, pero muy, muy, muy rara, muy fea Así que amo a probarlo A ver, chavos, ya se hicieron los pinches noodles ¿Con qué? ¿Cómo fue que? ¿Media hora, no? No, fue 20 minutos, pero... ¡Sí, mamada! Aparte le cucharon para el espadetito Pues con este buen... Sí, con la cuchara A ver si está bien Si no, voy con mucho falta ¿Ya quieres subir en un banco, mejor? ¿Para que tomes tu toma épica? Sí, sí, sí Vamos a echarle la salsa Aquí está, nomás que estos se ven más palidones No es como las maruchan, que se ven un poquito más morenitas Se dice maruchan Unas maruchan Unas maruchanes Y pues nada, gente Y nada, gente Vamos a proceder a echarle el contenido Lo chingüengüenchón, lo mero mero Vamos a hacer una prueba antes de echárselo a la de esta Voy a probarlo Así como al chamoy Ay, huele rico Lo que sé es que sí huele rico Vamos a ver, vamos a ver Siento que es como... A ver Ay, sí, sí huele rico Sí pica Pero son de los que te van a picar en la garganta Porque... Y van a dar una acidez horrible Porque trae, este, grasa Trae aceite Eso no me gusta Sabe a mole Ajá Sabe a... Ya ves, te dije Sabe a mole, pero sí pican en la garganta Tienen listo el riopan El riopan Pues está chilo Oye, está chilo, está rico Está rico, pero no me gusta porque tiene aceite Sí, tiene aceite A mí las cosas con aceite no me gustan a mí Bueno, miren chavos, aquí está Es que yo creo que ha de estar revuelto con soya Y no sé qué tantas madres Ha de estar revuelto esta cosa Pero se ve, se ve rico Bueno, se ve y sabe rico Así que vamos a proceder a echárselos Ahí se lo vamos a echar Vamos a echar todo, 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 todo A ver qué rollo Huele a mole Sí, huele a mole Huele a mole, chavos Esta madre, el... El... Sazonador, por así decirlo Huele a mole Yo sé, gente, que ya muchos youtubers Esto ya es de años Lo de este reto, por así decirlo Pero pues ya saben Nosotros apenas vamos empezando Eh, pues nada Ah, sí A ver si se alcanza a ver ahí Sí La huele a ocho Vale, tres Dos Uno Ándale Éntrale Mmm 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 Está bueno Está bueno Sí, sí pica Ah, sí, sí pica Sí pica No sabe más rico Sí pica De hecho sí, ¿eh? A ver Mmm Sí pica, banda Pero pica rico Es un pico rico Sí Está bueno Si ven que estamos sudando Sudamos desde antes Porque ahorita está haciendo un chingo de calor Aquí en la Ciudad de México Bueno, al menos donde vivimos Está haciendo un buen de calor De hecho el ventilador lo tengo prendido Porque está haciendo calor Eso sabe rico Pero sabe bueno La conjolí Ajá Sabe, sabe bueno Sabe bueno Pues nada gente Vamos a A seguir No quiero probar los negros Así estoy a empezar de la panza Sí, eso sí A mí Me duele O sea, no me duele Me pica demasiado la lengua Ajá Que solamente te dan un punto específico Este no Este sí te aborda toda la boca con el picor Pero sobre todo la lengua La lengua De la lengua va bajando a la garganta La garganta Empieza a picar horrible De hecho a mí ya me pica aquí atrás de los oídos A mí me pica aquí Sí Aquí abajito me pica Entonces sí Gracias por venir Está bueno Ajá Ay Dios Uy, bueno Pero están buenos, banda Están chilos Bueno, nosotros que comemos mucho picante Ajá Están buenos A mí me dicen gustar ¿Tú crees que mamá lo soporté? No No, ¿verdad? No, porque ella no ha comido chilos Sí, no Pero están buenos Este y unas galletas saladas Y ya Con ese igual de anivela un poco el picor Sí, estaría bueno Pero sí, gente Pues estos son los noodles más picantes No quiero saber cuáles son O sea, los negros La neta Están tan buenos No es para exagerar Bueno, gente que no haya comido antes mucho chile Muchas salsas Sobre todo chile, chile Porque hay muchos que dicen Chile crudo Por así decirlo Ajá Porque comen la panentina y eso Y eso no pica No pica Es ácido más bien Eso no tiene comparación con esto Pero sí, gente que no haya comido chile en crudo No, no lo va a aguantar Porque sí Como les digo No es un picor demasiado fuerte Pero sí te llena toda la boca Con esa molestia de picante Y te calienta la garganta Sientes caliente la garganta Yo ya estoy babiando Ya estoy babiando No aguanta nada Se me va a salir un poco Este sirve para que se te hinchan los labios A mí yo los siento ya hinchados Pero están, están buenos Como les digo Ya después vamos a probar Eso sí Quiero que apoyen muchísimo este video Ya saben Dejen su poderosísimo like Suscríbanse Si no están suscritos Compártanlo Para que sigamos haciendo más videos De este tipo Sí, por favor De retos Entre comillas Para que me saquen más seguido Para que me saquen más seguido Y pues nada, gente Yo sé que les gustan este tipo de videos Pero bueno, gente Recomendado Solamente para gente Que le guste mucho el picante Para la gente que no haya comido O que no le guste nada el picante La neta no es recomendable Que les digo Se pueden llegar a ahogar Este, porque pues no están acostumbrados A comer mucho chile Mucha salsa Se pica muy fuera de la garganta Bueno, si aquí tenemos un chocolate Un chocolate Y ahorita Dos litros de agua Y un ropan Y un ropan Porque no manches Al rato ¿Te lo vas a terminar? Yo sí me lo voy a terminar Pobre de mi baño Viendo unos videitos A ver si vemos una película o algo Ya está la de Mortal Kombat Y nada más un prank Cierto Ya está la de Mortal Kombat Porque está muy buena esta película Video no promocionado chavos Pero pues es que es Mortal Kombat Y pues eso banda Pues este fue el video Probando los nulos más picantes Del mundo Tuvieron buenos Tuvieron buenos Yo digo que está Al nivel Del chile habanero Ajá De una buena salsa De una buena salsa De chile habanero Porque así es directamente Del chile chile No le falta Pues a ver Si te apoyen el canal Díganos si les sigue gustando Si les sigue gustando esta Convivencia Convivencia Ya saben gente Comenten ahí abajo Que tal les pareció el video Que más les gustaría Que hiciéramos Que probáramos Igual si gustan Que probemos cosas De otros países Pues si gustan mandarlos Pues ahí vemos la manera De De cómo recibirlos Va Y pues eso gente Espero les haya gustado el video Nosotros vamos a seguir Comiéndonos estos ricos noodles Viendo unos videos Una película A ver que onda A ver que se nos atraviesa A ver que se nos atraviesa Y pues eso gente Ya se los yo no Su like arriba Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Bye bye SINCE Gracias por ver el video.